antes de que se retire y después vendrá el señor secretario a hacer lectura del del acta del día de hoy pues en nombre del señor alcalde don reyes patal y su corporación les agradecemos bastantemente por haber venido a esta primera reunión del año dos mil dieciocho gracias por haber dejado sus quehaceres sus trabajos sus negocios incluso a la familia a sus esposas de igual manera queremos agradecer a nuestras alcaldesas que me imagino que dejaron sin almuerzo al esposo esperamos que que no se molesten el día de hoy con ellas ya que están haciendo un buen trabajo para poder buscar el desarrollo de sus comunidades la verdad estamos muy agradecidos con ustedes de igual manera lo que yo les quiero recalcar o recomendar es que pidámosle a dios por nuestro señor alcalde y la corporación para que este trabajo se haga de la mejor manera yo siempre digo que sin dios somos absolutamente nada queremos tener un gobierno como dios manda un gobierno con tanto honestidad con tanta transparencia y democracia y sobre todo buscar el bien común por favor pidámosle a dios así como hizo el rey salomón no pidió riqueza no pidió plata para su bien personal o para sus intereses personales sino que él pidió sabiduría para poder dirigir a una nación a un pueblo y por esa razón les recomiendo por favor alcaldes auxiliares por favor pídanle a dios por nuestro señor alcalde y la corporación municipal para que haga un trabajo de la mejor manera para que haya Pero si Dios lo hagan, ven DíazCA. Hasta que el Rey Salomón les diga, por que el Rey Salomón nos lo hagan. Por favor, el Rey Salomón nos lo hagan. Los daros de los que se han hecho, por que el Rey Salomón nos lo hagan. Por que el Rey Salomón nos lo hagan. ¡Hanina Mateo, chichin y Dios que no nos bendecir! que fue lo que lees nunca hacía. Gracias. Gracias. Gracias.